Hola chibis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en otro episodio más de mi serie de Minecraft Hardcore Y vale, ¿qué tiene este? No tiene nada, ¿no? Juro, esperaba encontrar algún intercambio así guay de Wondering Tribble, pero no, en plan bambú, semillas de calabaza o algo, pero nada, nada Pues eso, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Hardcore, ya sabéis esta serie en la que si me matan pues se termina Y pues nada, yo creo que estamos aguantando bastante bien, la verdad, todo hay que decirlo Y bueno, sé que es verdad que recientemente se me ha liado un poco Irte a mirar los demás episodios si no los habéis visto, evidentemente al final del vídeo siempre tenéis la lista de reproducción entera Así que como queráis, vosotros decidís si miráis este vídeo y decidís mirar los demás Vale, vamos a matar a este pequeñajo, perfecto, que molesta bastante la parte, ¿eh? Vale, voy a dormir, ¿qué más da? Es que la verdad es que me tocan las narices bastante los phantoms, eh, todo hay que decirlo Que son bastante molestos, como veis los aldeanos ya han crecido, así que lo que voy a hacer va a ser moverlos Yo me acuerdo que antes movía a los aldeanos con agua, en plan, y era todo súper lento Hasta que descubrí los barcos, tío, te lo juro, bueno, con agua o con raíles Me acuerdo cuando iba a farmear a la mina, eh, hierro para raíles, para los aldeanos Buah, qué tiempos, por favor, madre mía Yo no sé cómo movéis vosotros los aldeanos Buah, cuando añadieron lo de la 1.13, que pusieron las corrientes para arriba, con la soul sand No dejaba de usarlo, por favor, no dejaba de usarlo Lo usaba para transportar todos los aldeanos, o sea, te lo digo, o la mayoría La mayoría usaba eso, tío, si tenía que hacer una subida, usaba eso, te lo juro, eh Madre mía Claro, quería sacarle partido, ¿no? Ya que lo habían sacado, pues yo le sacaba partido, ¿por qué no? Vamos a ir por aquí, mirad, ahí estamos Vale, me mola mucho que hayan abejitas, eh En plan, abejitas alrededor de mi base La hace como más bonita, tío, más llena No sé, a mí me molan, eh No sé si a vosotros os molaran las abejitas así, volando por el alrededor de la base A mí la verdad es que me parecen bastante monas Vale, voy a colocar agua para trasladarme más rápido Oye, este aldeano es feísimo, eh O sea, yo no sé qué es, carnicero, he visto antes, pero me parece feísimo Vale, los voy a poner aquí, los aldeanos, ¿vale? Para que, pues, se hagan libreros y tal Y, pues, telita, porque, ojo con lo que podemos conseguir, eh, con los libreros Nos podemos forrar bastante Y no a nivel esmeraldas, sino a nivel enchants La verdad es que podemos sacarle bastante buen partido Vale, cogemos el agua Ahí estamos Y, nada, bueno, la aldea Los aldeanos estos no los he sacado de la aldea Los resucité, por así decirlos, ¿no? Les hice tomar poción y tal Eh, eran aldeanos zombies, así que los cure Y, pues, nada, aquí los tenemos Se me han escapado los dos estos Los dos campesinos, porque he colocado el agua Y se han dedicado a saltar Y, claro, se han escapado los dos, ¿verdad? Sí, me va a la verdad Os imagináis que suben solos En plan, que no tengo que presionarlos ¿Podéis subir? O sea, sí, voy a desbloquearos esto, por si acaso Vale, a ver, quitamos esto ¿No lo he cogido? No lo he cogido, por favor Se ponen a reproducirse ahí Pero, madre mía, ¿queréis parar, tío? Todo el día igual Dándolo todo Que no Jolín, han hecho un bebé Vaya Se siguen dando patatas ¿Te imaginas ligar así? Te doy una bolsa de patatas Y te digo ¿Quieres casarte conmigo? Esa es la lógica de Minecraft A mí no me vengáis aquí That's the logic of Minecraft Vale A ver, chavales ¿Os podéis meter dentro? Antes saludaba diciendo chavales Hola, chavales Antes saludaba Ojo, eh Dilema Antes saludaba diciendo chavales O sea, me acuerdo que lo pensé De saludar diciendo chavales Pero No estoy seguro, tío No estoy seguro Si al final lo usé Para hacer saludo o no Creo que no Creo que no Pero lo pensé en su momento ¿Os imagináis? Hola, chavales Bienvenidos a mi canal Letluccerdos Hola, chavalada Hola, chalabada Hola, chavalada Bienvenidos a mi canal Hola, gente Bienvenidos a mi canal Hola, chicos y chicas Sí, la verdad es que chicos y chicas Queda bastante mejor, eh A lo mejor porque ya estoy acostumbrado y tal Pero Uff Duele, eh Chavalada, gente Hola, gentuza Bienvenidos Bueno Hola, chicos y chicas Queda más Más cute, ¿no? Más mono Más bonito Más de familia Por la cara, ¿sabes? Vale Este tío no se le actualiza El oficio No entiendo muy bien Por qué Este Este robo, la verdad Pero bueno Me gustaría Me gustaría saberlo Porque me está doliendo Me está Me está haciendo llorar por las noches No No me permite dormir correctamente A ver, estos dos ya están dentro Y uno de ellos no ha cogido el oficio Lo cual me parece maravilloso Y es justo lo que yo quería provocar El carnicero ese me está provocando problemas La verdad, eh Me está tocando un poco La que vendría a sal la palla Venga Vale, ya Hemos actualizado estos dos Con los composters Y ahora vamos a Waterdrop No era necesario, creo O sí Pero bueno Vale, ya eres libero Guay ¿Cuál eres? Eres el primero Ojo, eh Atención que tal vez es el primero Es el primero Buena, buena, buena Vale, te coloco la trill Píllala, eh Ah, vale, vale Digo, no me fastidies Vale Entonces, te debería meter Aquí dentro, ¿vale? Te voy a subir con el barquito Y para adentro, ¿vale? Que te quede claro Ahí estamos Subimos Quito el agua Y eso es un gato Vale Cogemos esto Giramos Vale, tiramos adelante Yo no sé dónde he visto el gato Pero bueno Eh, sí Me he fumado un porro Vale Os juro que antes he visto un gato, eh Os lo juro que antes he visto un gato naranja Bueno, da igual Estoy fatal Vale O veo Dimensiones paralelas, gente Ese gato naranja nos matará Y por eso lo he podido ver durante unos segundos Vale, aldeano A que te metes dentro, chaval Se va a meter solo Se va a meter solo Quiero confiar en que se va a meter solo Métete Métete, guapet Vale Métete, guapetón Métete Vale Ojo, ojo Se mete Ay A ver, ¿cómo te empujó? Jolen tú Esto va a ser demasiado chungo Métete, métete, métete Que te folla Adiós, eh Adiós, venga Eres una cabra, ¿qué te pasa? Eres una cabra, ¿qué te pasa? Escalando, escalando la montaña Oye ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué partículas verdes ni que hostias? Te metas dentro, tío Olo, eh Nada Adiós, eh Venga, con las cabras Claro Ovejas, perdón Venga, ahí estamos ¿Qué eres? ¿Qué eres, granjero? Ojo Ojo, ojo ¿Viene solo? Nada, nada La cobra, la 13-14 Venga, ahora eres campesino, ¿no? ¿Qué te crees? Es mi casa, no la tuya, tío Fuera de ahí Freddy Sé que estás esperando a que no te mire Para meterte dentro del portal Y huir Lo sé Pero no lo hagas No lo hagas Si tampoco puedes hacer nada en el Nether, tío Oh my god Vale Vamos a buscar aquí un arco Power 5000 Para matarlo de un toque Venga, tío ¿Pero qué haces? No me jodas que interaccionas con la mesa de encantamientos ¿Interaccionan con la mesa de encantamientos? Tal vez por eso se ha acercado, eh ¿Te imaginas que interaccionan con la mesa de encantamientos? ¿Eso lo hacen? Wow No lo he pensado nunca, eh Creo que no Ostras, pero hubiera estado muy guay, eh ¿Veis? Eso ya me parece más equilibrado Conseguir el libro que tú quieres Pero que la mesa de trabajo sea una mesa de encantamientos Eso me parece más equilibrado Y que en las aldeas normales No hayan libreros, evidentemente Porque si estás en una aldea normal Acabas de empezar Y lo primero que encuentras es Una mesa de encantamientos Pues Best game ever ¿Sabes? Me cago en todo Ya que estamos Dame un yunque Dame los encantamientos dentro de un cofrecito Y medio stack de diamantes, tío Ya que nos ponemos a regalar cosas Pues dámelo todo, tío Vale, va Ponte dentro Ponte dentro Ponte dentro y no te mato Te lo juro Si te pones dentro no te mato Salta, salta Métete dentro Salta Salta, salta, salta Salta, venga, tío Venga, no eras una cabra Salta Buah Te lo tengo en la cabra, eh Ha saltado No, no, no Ha vuelto a saltar Ah, vale, está haciendo ejercicio Está haciendo ejercicio Claro Aprovecha lo que estamos en cuarentena Ahora que le ha dejado salir Y claro Aprovecha para hacer ejercicio Venga, a tomar por culo Subnormal Venga, a tomar por culo No, hombre, no Venga A tomar por culo Claro que sí Vale, me encanta Porque es como Es como que está saltando la comba Pero sin comba, ¿no? Muy bien, muy bien Vale, voy a quitar estos bloques ¿Os imagináis que cuando subo este vídeo Ya no existe la cuarentena? O sea, ya no estamos en cuarentena Sería algo maravilloso para mí Porque me permitiría salir a la puta calle Eh... Que... La verdad es que como Ojo espinas Tres, treinta y ocho esmeraldas, eh Tú lo que quieres es Robarme, hijo de puta Venga Siguiente Enchant Oh, que buen enchant Venga, siguiente Pues nada Esto es lo que voy a estar haciendo Durante los siguientes... Los siguientes... ¿Qué estoy haciendo, tío? Los siguientes 500 episodios Perfecto Eh... Vale Me encanta como me mira con esa mirada De... Perversión Vale, nada No tiene nada Está feo, eh Que no te dé nada Y... Ojo, infinidad, va Vaya Afinidad Bueno Me ha escuchado mal No pasa nada Otra vez Infinidad, Manolo Dámela Dámela, infinidad Infinidad Manolo Infinidad, eh Bueno, se ha equivocado Se ha equivocado La tercera es la buena Infinidad, Manolo Manolo, no sé qué he dicho Manolo, infinidad El primer libro que salga será infinidad ¿Vale? No pasa nada Si lo es así, 500 subs Ahora mismo ¿Vale? No pasa nada Estoy tenso, eh Vale Infinidad... Diréis, ¿para qué quieres infinidad? Porque no tengo flechas, tío Y el otro día estuve pensando De gastarme las dos hermanas que tengo En 32 flechas Pero es que me parece muy caro, tío No me parecen caras las flechas Me parece un precio razonable Pero me parece caro tener que gastar esmeraldas cada vez que quiera disparar con el arco Y es como que lo tengo de decoración, ¿sabes? Venga, venga Vamos a coger a este Y me lo voy a llevar Ojo, ojo, ojo No, no, no No te mueras No te mueras Aquí queremos a todos los aldeanos Bueno, menos los campesinos Que me caen bastante mal A ver, sal de aquí Vale, te llevo un marquito Venga, ahí estamos Cogemos el agua Nos movemos a una velocidad incalculable Para el ser humano Y para la brújula de este juego Porque esta brújula Como si fuese un velocímetro, ¿sabes? Vale, pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos el siguiente aquí Transportando aldeanos, gente Gracias por ver el video